Esoterismo Ayuda Espiritual Niño Cieguito Niño Cieguito Mi Andarieguito Hoy te visito y te necesito para Yo te suplico que no me dejes solito Hazme la buena Vale la pena Mira a esta persona que me condena Y aléjala de mi escena Niño Cieguito Niño Cieguito Mi Andarieguito Sé mi angelito Pues juro por tu Madre Santísima Que no es una de tantas Que en verdad me he esforzado sin tener resultados Mas confío en que tú me des el milagro Oh Niño Santo Hoy vengo hasta tu altar Que el cielo ha de representar Pues necesito consuelo que calme mi pesar Ya que en mi desaliento No sé dónde encontrar paz Por eso busco hambriento Aquí en tu faz Que cambien mis abrojos en paz y en amor Que dos luceros sean tus ojos Y ellos miren mi dolor No importa que se muestren sin luz Ni claridad Si haces que me ofrezcan Consuelo y santidad Me atrevo avergonzado A perderte en mi aflicción Que borre mi pecado Tu santa bendición Te pido hermoso niño Para el enfermo su salud Que no pueda al infierno Robarnos la quietud Que abandone el mal camino Con tu gracia celestial Y me lleve a mi destino Tu milagro matinal Adiós Niño Cieguito Te he expresado mi pesar Lleno de tristezas Que necesito sanar Concédeme la gloria De por fin de estos superar Pues aunque el maligno me confunda En ti siempre he de confiar Te doy gracias por escuchar mis palabras Y en mi corazón estarás cada semana Hoy te agradezco además Tus favores Pues siempre confío a ti mis temores Amén Otros videos que te pueden interesar Sígueme en mis redes Sígueme en mis redes